No sé ni cuándo ni cómo vendrás Y atrás de mí aún esperas sin ti Que aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de mí comenzar a vivir Ayer me dijeron que de vez en cuando me preguntas por mí Y solo te queda el hablar de mí Ven, yo sé que esta noche a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no ver Y a vivir lejos de ti En saber a quién quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame a no ver Regálame esta noche Aunque me finjas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño 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 Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si hablemos de seguir Será sin condición Para que nuestro ayer No sonriste recuerdo Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los emotivos Que te hicieron negarme Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si hablemos de seguir Al amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Platicamos y platicamos Quiero recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer Y hacer De aquellos poemas Estas Estás Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Que tiene mucho amor Como el que yo En el cielo En el cielo De la oscuridad Así es Que no volverán No No Gracias por ver el video.